Y bueno, como les habíamos ya adelantado al inicio del programa, hoy nos visita Mauricio, el último eliminado lastimosamente de Masterchef. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Amparo. Muy bien, buen día. ¿Cómo están todos? Bueno, súper bien. Y contanos un poquito, Mauricio, creo que todos nos emocionamos con tu salida. Fue hace un momento súper, no sé, así el corazón, ¿viste? Cuando no hay palabras y te da cosas, porque es una competencia en la que todos nos encariñamos mucho con los participantes. Sí, nosotros también nos encariñamos con nuestros amigos adentro y es muy interesante. Fue muy emotivo, fue muy emotivo el hecho de, o sea, más allá de la eliminación y más allá del aprendizaje y de la experiencia. Fue muy emotiva la salida, la despedida. Yo estaba particularmente sensible ese día. ¿Y te esperabas salir así? No tan rápidamente. No tan rápidamente. La verdad que yo, cuando consigo la cuchara, ya me pongo en campaña para procurar entrar a la cocina. Y cuando adentro a la cocina, mi objetivo era llegar a los 10 mejores, estar entre los 10. Me fui en el lugar número 12, no estuve tan eléctrico, pero... Pero igual. Mauricio, ¿qué te dejó Masterchef? Masterchef me dejó una experiencia extraordinaria desde el punto de vista gastronómico. Gastronómico. Hay mucho, mucho aprendizaje. Se aprende mucho de los compañeros, se aprende mucho de los jurados. Se aprenden muchos tips. Se aprende a ser veloz. Se aprende a ser eficiente en la cocina. Trabajar bajo presión. Trabajar bajo presión. Eso te obliga a armar bien tu línea de tiempo en la cocina y ser productivo, ser eficiente. A ser ordenado. Qué bueno. A veces uno cree que es ordenado y prolijo y había sido que hay mucho más que por aprender. Es muy exacta, tiene que ser la cocina. ¿Quieres ver y recordar con nosotros? Sí, claro. Te paso por el programa. Sí, veamos por favor este material de Mauricio. Qué bueno. El hecho de trabajar en duplas me genera un cierto alivio. La carga es compartida. ¿Cuál es la siguiente dupla? Adriana. Mauricio. Luis me elige y me pone con Adriana como dupla. Me siento tranquilo, me siento contento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Esta boquita te gusta para hacerlo? Sí, esa está bien. Vicky y otra también para que hagamos los dos juntos. ¿Pastelera de cuántos huevos está haciendo Adri? Seis. Yemas. Seis yemas. Seis yemas. Manos arriba, cocineros. Adelante, Mauricio y Adriana, por favor. Las tres parejas pasan a eliminación con Diego y con Tania. ¿Cómo te sentís? Realmente, como dicen los jueces, el círculo se achica y las dificultades aumentan. El reloj sigue midiendo al mismo tiempo. Cada segundo cuenta y nada, hay que estar súper concentrado. Me siento tranquilo, más no sé cuál puede ser el resultado. Le voy a poner todo el empeño, toda la onda para subir al balcón hoy. ¿Y por qué vos deberías seguir en la competencia? Yo quiero estar aquí porque... Esto para mí es un cable a tierra. Me conecta con la vía. Me permite demostrarme a mí mismo que a pesar de que uno ya es grande, se pueden seguir teniendo sueños y proyectos. Hoy tienen que hacer el mejor sollo con mandioca y con tortillitas. Y que sea espectacular, por favor. Realmente, el sollo a mí no me gusta. Entonces, no forma parte de mi menú. No está dentro de mis... De mis platos. Mauricio, ¿cómo estás para hoy? Todo bien, todo bien. Ahora voy a hacer ahí mi caldito. ¿Hiciste alguna vez sollo? No. ¿En tu vida? No. He visto... He tomado algunas clases magistrales de práctica, de asistente, pero nunca físicamente me puse a hacer un sollo. Nunca hiciste vos. No. Ok. Se me hace complicado construir todo el plato. Un plato simple me crea muchas complicaciones. Es la falta de experiencia. Mi querido Mauricio, por favor, con tus platos. ¿Por qué esperaste hasta el último momento para agregar la carne? Porque... ¿Esa era tu idea? Era mi idea. Sí, señor. Mucho gusto a Laurel. Hay errores en los dos platos. Y la que se salva, o el que se salva en este momento... Isabel, por favor. Es fantástica la cocina de Gourmet, pero yo siento la cocina familia. Gracias, Mauricio. Lo quiero. Gracias. Vale a palabra, Mauricio. Bueno, inevitable no emocionarse, ¿verdad? Lo vuelvo a emocionar, sí. Porque, como vos decías, y rescato un poco de este material, con este programa, vos contabas que no importa la edad y que nunca uno es grande para cumplir. No. Me emociono muchísimo contigo, Mauricio, porque me llega lo lindo y ese sentimiento que generan vos, no solo la cocina, sino el programa mismo, ¿verdad? Sin duda. Definitivamente uno puede soñar hasta el último día. Siempre podés tener proyectos. Y siempre podés llevar adelante los proyectos y podés caerte y volver a empezar el proyecto. Otro, el mismo, no importa. O sea, se puede, se puede. Y el cariño de la gente, ¿sentiste ese cariño de los televidentes? Muchísimo, muchísimo. El cariño de la gente, acá en Asunción, en el interior, mucho más. ¿Vos de dónde somos? Yo soy de Argentina, hace 27 años que estoy en Paraguay. Vine en el 91 y vivo acá en Asunción, en Barrio Jara, con mi señora, con mis dos hijos, que son universitarios. Yo tengo dos hijos paraguayos, Silvia y mi señora argentina. Vinimos juntos, apenas nos casamos. Y nos instalamos acá y hemos hecho nuestra vida acá. Y nos ha ido muy bien y amamos este país. Amamos a nuestra gente, porque nuestros hijos se criaron acá. Y bueno, y eso. Y entonces, ¿cómo te decía? Uno no termina. Ah, lo del cariño de la gente. La gente es increíble. La gente es increíble en la calle, en el súper, en la estación de servicio, el que te carga combustible. ¿Qué te decían? ¿Qué te decían, por ejemplo? Fuerza, no aflojes, vos sos el candidato. Ojo que para mucha gente, para mucha gente, yo siento desilusionarlo, pero yo era un candidato fuerte. Me siento incluso sólido, ¿verdad? Lamentablemente es Masterchef y ya, conforme va avanzando la competencia, no te da lugar a errores. Claro. No te da lugar a errores. Y te toca un plato que vos no tenés experiencia, no hiciste, no tenés el paladar desarrollado para ese plato y te deja afuera. Y bueno, es parte justamente de la competencia, pero bueno, igualmente una experiencia maravillosa. Excelente experiencia y feliz de haber pasado por Masterchef y por la cocina de Masterchef. Por favor, antes de despedirte, Mauricio, la gente que quiera estar en contacto contigo, ¿cuáles son? ¿Estás en las redes sociales? Estoy en las redes, mauricio, arroba mauricio mcpi en la fanpage. Estoy en Twitter como mauricio mcpi. ¿Cómo es mauricio mcpi? En Twitter y en Instagram como mmachadocignes. Estoy en las redes, me pueden seguir, nada, podemos conversar, chatear, súper buena onda. Muchísimas gracias, Mauricio. Adelante, por favor, y a no dejar de cumplir los sueños. Vamos a seguir adelante con nuestros sueños. Muchas gracias por estar con nosotros.